¿Qué consecuencias tiene comprar tu casa propia como tu primera inversión? De alguna manera, cuando hemos sido criados, la generación nuestra, le llamamos la generación X, ¿no? Es la generación del tener, la generación post-hijos de guerra, digamos, que básicamente nuestros padres son hijos de personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, tuvieron que trabajar muy duro para obtener las cosas que tienen. Y, consecuentemente, nosotros somos una generación que, de alguna manera, se sentía orgullosa del tener. No sé qué te pasa a ti, Jesús, pero mi generación, yo tengo 45, casi 46 años, y veíamos una persona exitosa, aquella que anda en un buen vehículo, muy temprano por la mañana, muy bien vestido, formalito, caminó a la oficina, ¿no? Sin embargo, la generación Millennial, son chicos de entre 25 y 35 años, quizás ahora está entre un poquito más, ¿no? Entre 27 y casi llegando a los 40, ya estábamos tú en el partido. Ya no tiene la misma mentalidad nuestra. De alguna manera, ve una esclavitud a ese vehículo y a esa oficina y a ese traje. Y busca, y lo veo en mis hijos, ¿no? Y busca una libertad mayor. Ya no sueña tanto con tener esa casa. Pero nosotros, ya estoy hablando de estupideces y estoy totalmente equivocado, la realidad española puede que sea totalmente distinta. Lo que estoy tratando de plantear aquí es de que, de alguna manera, desde muy pequeños nos dijeron, Chicos, usted estudie, luego trabaje, ahorre para poder comprarse su casa propia. Casado, casa quiere, un techo digno donde vivir, el derecho a la dignidad de la casa propia, un lugar donde caer muerto, decía mi abuelo. Todas esas frases lo que vienen a inculcarnos desde muy pequeños es a intentar cumplir este sueño, ¿no? Este sueño de la casa propia. Y nunca nos sentamos a pensar si es que es realmente tan financieramente viable. Es más, la banca completa, las políticas comerciales de la banca están fuertemente orientadas a dar créditos hipotecarios para familias que quieren cumplir este sueño. Entonces, me gustaría que nos retuviéramos un segundo a analizar qué consecuencias tiene el intentar comprarse, como tu primera inversión inmobiliaria, ese sueño de esa casa propia. Porque yo lo hice, Jesús lo hizo, y luego de un par de vueltas sentimos que quizás no fue tan buena idea. Tampoco es que fue el fin de los mundos, el fin de los tiempos, ¿no? Tampoco es que hay en la Magedona, ¿no? Tampoco hay que ser tan dramático. Pero quizás hay otros caminos. Analicemos este tema, Jesús. Muy bien. Pues a ver, el tema de la primera inversión es... Yo siempre, yo me recuerdo perfectamente, tenía 24 años cuando me metí en mi primera hipoteca y pidiendo ayuda a mi familia, cogiendo todos mis ahorros porque la entrada era muy alta y había que hacer una inversión importante. Entonces, bueno. Pero yo, el concepto que tengo y que he visto alrededor mía siempre ha sido, si estás viviendo de alquiler, yo no quiero tirar el dinero porque eso se lo lleva a otro. Y si lo pongo en dinero en mi casa, es mía. Entonces, todo lo que yo pongo es mía y se revalorizará y de cierta manera es así. Pero, ¿qué ocurre? Que, como dice Robert Kiyosaki, me gusta mucho seguir ese ejemplo, es un activo es algo que te mete dinero del bolsillo y un pasivo es algo que te saca dinero del bolsillo. Entonces, cuando tú estás en una vivienda, viviendo tú en ella, esa hipoteca la tienes que pagar, entonces tú estás sacando dinero del bolsillo. Y lo que tienes que hacer realmente es encontrar algo que te meta dinero del bolsillo. ¡Suscríbete al canal!